¿Qué tal amigos televidentes? Estamos ahora en la entrevista del día con el economista Yumi Banda, quien es presidente del Colegio de Economistas del Guayas. Economista, ayer el ministro de Finanzas anunciaba que se han alcanzado los objetivos, las proyecciones. Él explicaba que en este periodo de enero a septiembre de este año se ha logrado bajar el déficit fiscal en aproximadamente 55%, es decir, que pasó de 2.900 millones de dólares a 1.290 millones de dólares. ¿Aquello ha sido posible por ese plan de prosperidad y de austeridad anunciado por el gobierno? ¿Qué nos puede decir usted? Bueno, buenos días, buenos días al país. Bueno, en la proforma presupuestaria del año 2008, la que aprobaron la Asamblea Nacional, el déficit público estaba en el orden del 4%. Al cierre de este año, obviamente ya el déficit público se va a mantener en la línea del 4%. La diferencia es que el gobierno contabilizó otras deudas que ha ido pagando a lo largo de estos meses. Entonces, eso ha permitido un poco ya salirse esos compromisos y que obviamente se va a reflejar en la proforma presupuestaria de este año 2019, que a mi juicio va a tener un déficit fiscal de aproximadamente 4% del PIB, que aproximadamente estamos hablando de 4.000 millones de dólares. ¿Ha sido posible a través de estas supresiones de instituciones públicas o fusiones o al final allá hay otra variable que se ha destacado? Bueno, el tema de la reducción del déficit público de manera considerable se ha orientado más al gasto de inversión. Y me refiero específicamente a la reducción de obra pública y de servicios, en este caso para la ciudadanía. El gasto corriente no se ha topado desde el punto de vista conceptual. Entonces, lo que nosotros aspiramos como colegios economistas del Guaya es que en este presupuesto realmente se hagan los ajustes en materia de lo que es el gasto corriente. Entonces, hay que hacer una revisión, una optimización real. Me refiero en este caso a entrar a un proceso de renegociación de la deuda pública. Me refiero a que la contratación en lo que tiene que ver con compras públicas se la haga a precios de mercado y tratar de ir a una lucha tenaz contra la corrupción en ese sentido. Ahora, ¿cómo se lograría el objetivo en cuanto a la deuda externa cuando sin duda se están generando nuevas emisiones? Goldman Sachs, 500 millones de dólares hace poco, mil millones más con el BIT. También un nuevo tramo que fue asignado por Petro Tailandia por la venta anticipada del 2015 de cerca de 300 millones de dólares. Entonces, ¿es seguir en una bola de nieve? ¿Cuánto tiempo le va a tomar al Ecuador pagar finalmente todo este pasivo externo? Mire, esas decisiones desde mi punto de vista son lógicas por una sencilla razón. Usted necesita que la economía se mueva. Si no hay inversiones públicas, obviamente la economía no va a caminar. Por eso es que la economía se ha desacelerado. Vamos a cerrar en aproximadamente el 1% este año. La inversión privada todavía está a cuentagotas. Y eso es un problema estructural porque todavía no ven la confianza de lo que tiene que emitir en este caso el gobierno nacional. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aspiramos? Que, por ejemplo, esa deuda vaya específicamente a proyectos de inversión. Y tiene que ir a proyectos de inversión. Por ejemplo, tiene que terminar las hidroeléctricas para que baje el costo de la energía eléctrica en el país, se beneficien los ciudadanos y también se beneficie el sector de la producción. Tiene que ir destinado a la construcción de carreteras, pero a través de un cobro de peaje, a ver un retorno financiero y obviamente el gobierno pueda cumplir su compromiso de deuda. O sea, la deuda bien utilizada para gasto de inversión es muy positiva para el Ecuador porque genera crecimiento económico, genera empleo y genera bienestar. Pero ahora lo que se está haciendo es pagar deuda con otra deuda. Ya, eso es un problema... Eso es un problema terrible para la economía ecuatoriana porque eso es seguir generando el incremento excesivo de la deuda que no va a permitir retorno financiero. Entonces, yo creo que ahí el gobierno nacional comete un error, pero lastimosamente así lo recibió de los 10 años del correísmo. Entonces, lo que nosotros aspiramos es que el gobierno realmente tome el toro por los cuernos y realmente oriente su política económica a reducir el gasto corriente y más no el gasto de inversión. Porque ustedes saben que, por ejemplo, la población sigue creciendo. Son ya 17 millones de ecuatorianos. Y si se recorta la obra pública, va a generar dos problemas. Alta demanda social y, por lo tanto, también, en este caso, desempleo por no poder hacer crecer la economía. Bueno, se han tomado decisiones en cuanto a la infraestructura, supresión de instituciones, fusiones y demás. Pero sucede que el gasto por la burocracia que llega a cerca de 400 mil servidores públicos llega a al menos 10 mil millones de dólares. Con un presupuesto de 28 mil millones, imagínense, el porcentaje llega casi al 40 y pico por ciento. Entonces, ¿cómo debería de actuar el gobierno? Quizás hacer un ajuste más agresivo también en el sector público, porque hace poco se anunció que no se iban a abrir de nuevo contratos ocasionales. Allí hay una medida quizás parcial. Mire, es un poco complicado bajar el gasto. Entonces, tenemos que ir por el lado del presupuesto al lado de los ingresos. O sea, aquí nosotros hemos planteado que, por ejemplo, el país debe ser un país de baja fiscalidad. Deben bajar los impuestos. Debe bajar el impuesto a la renta del 25 al 20 por ciento. Debe bajar el IVA un punto para poder inyectar más recursos a los ciudadanos para que puedan comprar. Y debe disminuirse gradualmente el impuesto a la salida de divisas. Es la única manera de poder generar confianza, de poder generar seguridad jurídica para las inversiones nacionales y también la inversión extranjera directa. Si no, obviamente vamos a seguir en este tema. Obviamente, el crecimiento económico del próximo año va a estar en iguales situaciones como va a cerrar este año. O a lo mejor reduce un poco más. Entonces, el proceso de estancamiento productivo con deflación de precios va a continuar en el país. El FBI había advertido en abril que el crecimiento del Ecuador iba a bordear el 2.5 por ciento. Pero hace poco hizo un ajuste que no iría más allá del 1.1 por ciento. Ayer, Santiago Cuesta, consejero presidencial, anunciaba la intención del gobierno de generar esta monetización de activos públicos. ¿Que es una figura similar a la concesión? A ver, primero, hace pocas semanas la gerenta general anunció que iba a crecer la economía en el 2 por ciento. Nosotros dijimos que no va a crecer la economía en el 2 por ciento. Porque el segundo trimestre, por ejemplo, se desaceleró. Aún más la economía al crecer en el 0.9 por ciento. Entonces, luego rectificaron. En buena hora que hayan rectificado y vaya a acorde también con lo que dicen los organismos multilaterales, en este caso el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Ahora, el tema de la monetización. El tema de la monetización para nosotros es una figura de venta de las empresas públicas. Venta de algunos activos del Estado. No tiene nada que ver con la concesión. No tiene nada que ver. No es concesión porque en la concesión usted delega un privado y usted recibe una regalía. Y con esa regalía usted obviamente acumula recursos para el presupuesto y sirve para financiar tranquilamente la política. Por un tiempo definido, como sucede con Contecom, con Gilport. Efectivamente, estamos hablando de las concesiones exitosas. Por ejemplo, el municipio de Guayaquil tiene todas las concesiones con saldos azules. Y eso es muy positivo porque para la ciudad obviamente le generan más. Estamos por terminar. ¿Cree usted que entonces hay instituciones o empresas públicas que deberían de pasar esa figura de la monetización de los activos públicos para generar esa liquidez que necesita el gobierno? Mire, las empresas públicas actualmente, algunas que tienen saldos negativos, le genera al gobierno nacional 500 millones de dólares del presupuesto. Es un tema que hay que revisar. Es gravísimo porque nosotros comenzamos a comparar, por ejemplo, si una escuela de milenio cuesta 4 millones, se están dejando de hacer 125 escuelas de milenio por año. Eso es por un lado. Nosotros creemos que las empresas públicas que son deficitarias deben entrar en un proceso de concesión. O sea, que un privado las administre. Y las empresas públicas, que por lo general tienen saldos azules, me refiero específicamente al sector hidrocarburífero, CNT, deben entrar en un proceso de eficiencia para mejorar la rentabilidad financiera. Aquí la ley de empresas públicas, por ejemplo, ha orientado mal el concepto. Ha puesto primero la rentabilidad social en función de la rentabilidad financiera. Nosotros creemos que tiene que haber un proceso de reforma. Priorizar la rentabilidad financiera para que esos recursos alimenten el presupuesto del Estado y sirva para financiar la política social, especialmente en educación y salud. Agradecemos las precisiones del economista Darni Yumi Banda. Él es el presidente del Colegio de Economistas del Guayas. Ha hablado sobre el déficit fiscal y también las inversiones que busca el gobierno en algunas instituciones públicas. Vamos a la pausa comercial, aquí en La Noticia.